Regar la siembra con una manguera representa una gran pérdida de agua. Con sistemas tradicionales de riego tendido pasa lo mismo. Una opción es este sistema que integra una red flexible para regar por goteo y el uso de energía eléctrica y fotovoltaica. El modelo ya está en el Instituto de la Patagonia para que agricultores y estudiantes conozcan su uso y ventajas. Sabemos que cada día el recurso agua es más importante y está más escaso. Entonces la Comisión Nacional de Riego, que es uno de los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura, a través de estos proyectos y estas capacitaciones, está tratando de enseñarle a nuestros agricultores a utilizar bien el agua. Eso principalmente y en una forma racional y por lo tanto tecnificada. Cuando tú pasas de un sistema tradicional, que es el sistema atendido, como se llama normalmente, o botado, como le llaman acá, con de muy baja eficiencia en el uso del agua, viene el sistema tecnificado que aumenta la eficiencia un 90%. Por lo tanto, aumentó tu eficiencia, aumentó tu superficie posible de regar con la misma cantidad de agua. Y eso resulta determinante para aumentar la producción. Por eso el Ministerio de Agricultura ofrece a los productores apoyo financiero para mejorar las condiciones de riego. En Magallanes son varios los que han aprovechado esta oportunidad. Ahora que vamos a tener el agua, nos va a cambiar la vida totalmente, porque antes solamente estábamos con la manguera todo el tiempo regando, ahora ya vamos a contar el otro año con un sistema de riego tecnificado, entonces ya tenemos un ahorro de tiempo en el que vamos a poder crecer más, hacerlo mucho más eficiente también el uso del agua, así que esto es espectacular para nosotros. A través de la Comisión Nacional de Riego, los productores pueden optar a proyectos para mejorar sus sistemas de riego, aumentar superficie de cultivo y producción.